A la esquina hay un sitio baldío que hay infinidad de ratas que vienen hacia mi domicilio, hacia el domicilio de ella también. Yo reclamo por mi nena. Fui al CPC de Villa Libertador, vio el video el director, me mandó a Patrulla Ambiental. Patrulla Ambiental no quiso ver el video, me mandó a la municipalidad, allá con suelo decirle que yo traía un video para que vieran, me mandaron a Patrulla Ambiental. Entonces dije, bueno, ¿en dónde...? Ni la municipalidad ni la policía con su división de Patrulla Ambiental le han solucionado el problema. No, no, porque ellos no dicen Patrulla Ambiental, no pertenece a... no son rateros, no son perreros, nada de eso. Así me largaron. Lamentablemente no pueden soñar Patio, nada. Ella también tiene sus nietos y a veces tiene que estar... Ahorita estamos todos encerrados. Como están limpiando así medianamente un poquito el frente nada más, no se puede salir. Hay que estar encerrados a las 24 horas del día. ¿Usted ha observado el mismo problema, señora? Sí, sí, se cruzan por la tapia para nuestros domicilios. Y son ratas grandes, inclusive. Sí, 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 deben tener 20, 25 centímetros. Sí, sí, bastante grandesitas. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.